Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi canal The Amparo Creativa Mirad, hoy os presento las primeras compritas que hemos hecho para aquí, para este canal Estoy encantada y estoy muy ilusionada Mirad, he comprado un montón de cosas nuevas y materiales Sobre todo para que este canal tenga una vida increíble Y que todas nos vayamos sumando y vayamos haciendo un montón de proyectos ¿Queréis ver lo que he comprado? ¡Vamos con el vídeo! Bueno compis, pues mirad He comprado un montón de materiales súper bonitos Para hacer decupás y hacer diferentes proyectos Pero sobre todo para dejar volar nuestra creatividad Mirad, en esta ocasión se trata de una cajita Que en realidad es de las antiguas saquías que teníamos en las casas O nuestros padres tenían en las entradas de las casas Esto se solía utilizar para dejar aquí la correspondencia En muchas de las casas de nuestros padres o nuestros abuelos Seguramente lo recordaréis que esto estaba allí presente Y también traía un cajoncito Que digamos era donde se ponía pues las llaves y demás Yo le voy a dar otra utilidad Creo que la voy a poner para dejar mis reglas O para poner mis pinceles O dejar más recogido mi espacio de trabajo Y sobre todo creo que va a quedar bastante bonita Incluso fijaos, para un taller de costura Dejar aquí nuestras reglas Y aquí pues lo típico Los dedales y el enhebrador En fin, esas pequeñas cosas Que muchas veces están por ahí Que se nos pierden Pues probablemente para algo de esto Le dé una utilidad Lo iremos viendo No sé si os lo he comentado Me costó un euro con quince Súper barato Comprado en bazar Este también Lo que os voy a enseñar todo Lo he comprado en un bazar chino Mirad, cajitas de madera Cuatro con noventa y cinco Están muy bien Están bien bien rematadas por dentro Es una madera relativamente buena Tiene buena calidad Los serrajes son muy buenos Algunos son de mosquetón Otros como en este caso Son un poco más normales Son un poco más sencillos Pero de verdad Súper bonitas Mirad, estas tienen Quince Un poquito más de quince Por quince De estas He comprado Creo que dos Porque Quiero hacer Algunos proyectos Importantes Y sobre todo Que van a quedar Muy muy bonitos Os recuerdo Que yo ya estoy Preparando Tema de navidad Ya estamos Metidos en el tema De navidad Y todas estas cositas Tenemos que tenerlas Ya muy muy al día Porque Tenemos que poner a hacer Nuestros pedidos Mirad Bandejitas De cristal Que me encanta Para hacer decupas invertido ¿Por qué me gusta El decupas invertido? Porque podemos utilizar La bandeja Para poner alimentos Porque no está en contacto Con ningún Producto De los que estamos Utilizando Para hacer esta manualidad El decupas Se pone por la parte De abajo Tanto pegamentos Barnices Como La servilleta O papel decupas Quedará aquí abajo Y en esta parte De arriba Podremos limpiarla Con un paño húmedo Y poner galletitas Bombones O lo que nos apetezca Esta me ha costado 75 céntimos Y mide Prefiero daros las medidas Porque así vosotras también Os hacéis una idea De tamaño Precio ¿Vale? Mirad Tiene 16 centímetros Y medio Por 10 centímetros Y medio Está bastante bien Es una bandejita La verdad es que muy cuca Después también He comprado otra Más grande Que también Me gusta un montón Y esta Mide 19 y medio Por 19 y medio Tienen la parte De los laterales Hacia arriba No es plana Completamente Hace No sé si lo podéis ver Aquí mejor Hace una forma Ovalada Una forma redondeada La parte De De las esquinillas La parte De los bordes Hace una forma Redondeada Tanto la pequeñita Como la grande Esta la voy a quitar Porque el cristal Me da mucho miedo Se rompe Con mucha facilidad Mirad Otra caja En este caso Es una caja De 22 por 14 Por 9 y medio Bastante grandecita Me ha costado 6,50 Y me gusta mucho Porque mirad Veis Esta tiene El cierre De mosquetón De mosquetón Veréis Vamos a abrirlo Y os lo voy a enseñar Por dentro Estas cajas Que tienen La tapadera De cristal Quedan muy bonitas Como joyeros O como costureros Porque la parte Del cristal Nos deja ver Lo que hay en el interior Mira Tiene un cierre de mosquetón Súper bonito Para lo que cuesta La caja Está muy bien rematada Este es un cajón interno ¿Veis? Es bastante grande Y tiene bastante capacidad ¿Veis? Está muy muy bien Para hacer un regal Para nosotras O para vender Es un acierto Bien Voy a ir separando Todo esto Y ahora os saco también Mirad Otra caja Estas me gustan mucho Además de poder utilizarla Para lo que os he comentado antes También sirve para guardar el té Las bolsitas de té Que tenemos por la cocina Muchas veces no sabemos Dónde meterlas Pues mirad Aquí Yo de estas he hecho muchas Pero muchas Y muchas chicas Me las pedían Para las bolsitas de té La verdad Es que quedan súper chulas Porque es lo que os digo Lo tenéis a la vista Esta es un poquito más pequeña Me costó 5,95 Y os digo lo que mide Es que me está dando el reflejo Del foco Y me da mucha rabia Pues mirad Mide 28 Por 20 Tampoco es pequeña Es una caja Bastante buena Y una vez que esté limpita Y decorada Queda súper chula Yo siempre suelo tener Este tipo de cajas En mi taller Porque suelo hacerlas Para según Que pedidos O según Que ocasiones O según Que personas Siempre Es un acierto El tema De tener la tapa De cristal Es súper bueno Mirad Una tabla De cocina Esta Creo que fueron Dos euros Y algo Son muy difíciles De encontrar No sé por qué Porque son tablas Normales Pero sí que me cuesta Mucho encontrar Este tipo de tablas Estoy buscando otra Que no sé Donde la podré encontrar No desisto Porque seguiré buscando Ya que En mi otro canal Hice un tutorial Sobre Una tabla De madera Y lo hice Con la técnica Del decupas Y del velo Mirad Esta fue La que yo hice Para Para mi otro canal Para el taller Quedó súper bonita Me encantó La verdad es que es preciosa Pero me gusta mucho Este tipo de Este estilo O este modelo De tabla de cocina Más que esta otra Porque esta es Como muy insípida Muy seria Voy a intentar Localizar esta Si no puedo Pues bueno Lo haremos aquí Os voy a preparar También un tutorial Parecido a este Pero diferente Ya que estamos En otro canal Pero quería enseñarosla Para que veáis Lo bonito que queda Es una verdadera monada A mi me encanta Esta técnica Tanto ya os digo De decupas Como la técnica Del velo Es una pasada Ya os he comentado Que estoy Preparando Navidad Mirad He comprado Un pegamento Que trae ya directamente El tol brillant Toda la brillantina Este lo he comprado En tono Plateado Me ha costado 2,25 Y no pone La cantidad Que trae Pero bueno Es bastante grande Es un bote Si 177 mililitros Es bastante grande Y con esto Vamos a tener Mucho trabajo avanzado Ya veréis Que cosa más bonita Va a quedar En nuestros próximos proyectos Papel de seda No nos puede faltar Nunca Es un aliado Vamos Pero fabuloso Para conseguir Que nuestro trabajo Luzca más bonito Lo iremos viendo En diferentes tutoriales Ya veréis Que toque De distinción Le da este tipo de papel Y es muy barato 75 céntimos 50 por 66 centímetros 10 unidades Vamos Traen bastante Para lo que cuesta Y ya veréis El cambio Que dan los trabajos Cuando tenemos Con este Cuando lo presentamos Con este papel Yo he elegido Estos tonos Porque son Los que yo tengo Más o menos en mente Para los próximos Proyectos También os digo Tengo de más colores Porque es algo Que no me falta Nunca Nunca Me da muchísimo Juego A la hora de presentar Mis trabajos Mirad Cola Y talco Vamos a hacer Geso Yo hago mi Geso Lo hago A mi forma A mi manera Me gusta muchísimo Me da mucho juego Y también Vosotras podéis comprarlo En tiendas de manualidades Y en tiendas online Pero a mi me gusta Hacerme mis cosillas Y pensando en prepararos Un tutorial aquí En este canal Sobre el Geso He comprado Pueblos de talco Que me han costado 95 céntimos Y he comprado Esta cola Que es muy buena Me ha costado 4,50 No es tan barata Como otras Pero me gusta muchísimo Y 3,750 gramos Es una cola Buena De verdad Os la recomiendo Tanto para trabajos Manuales Incluso para el tema De muñequería También lo he utilizado En muñequería No solamente Para decupas Y demás Vamos a hacer Geso No lo olvidéis Mirad Bolas No voy a sacarlas todas Porque da mucho reflejo Y además Para lo que yo quiero Las tengo Como oro en paño No quiero que se me rocen Ni que me den ningún golpe Hasta que no las tenga hechas He comprado De 80 milímetros De 70 De 50 Y de 40 Me parece Y creo que he comprado Una De 100 O algo parecido Os las iré enseñando Pero yo os digo No quiero sacarlas Porque A pesar de que es un material Que parece fuerte Si le damos un golpeo Lo pillamos Entre medias De una caja Y tal Se nos quedan Bollitos Y no me interesa Lo quiero Completamente Vamos Que nadie lo haya tocado Lo quiero Limpio Impoluto Lo quiero Perfecto Más cositas En modo Navidad Mirad No sé si conocéis La marca J.I.E Es muy buena No todos los bazares chinos Tienen esta marca Es como Como una marca Un poco Superior Respecto A la calidad De los materiales Mirad Estos son Botecitos Que vienen Con estrellitas De colores Y brillantina Mirad Brillan un montón Son súper chulas Voy a sacarlo Y así Veréis alguna Mirad ¿Veis? Tienen un montón De brillo Y para temas navideños Nos vienen geniales Pues esta trae Seis botecitos Ya veis Que no son muy grandes Pero tampoco Necesitamos Ponerlo Por todos lados Pequeños detalles Suficientes Purpurina decorativa 1,20 Y ya os digo Trae seis botes Los hay de muchísimos colores Yo elegí esto Porque os digo Que es para proyectos navideños Esta parte de aquí También son de brillantina Son purpurinas decorativas Igual que este Estos son en estrellitas Y estos son en polvitos Que también es interesante Porque según Con qué material Lo pongamos Conseguimos un efecto U otro También igual 1,20 Seis botes Estas bolitas Me gustaron mucho Son bolitas De plástico Lógicamente Pero simulan A las bolas de cristal Y tienen mucho brillo También Para hacer algunos proyectos De los que tengo en mente Me van a venir genial ¿Veis? Son bolitas De plástico Pero como va haciendo Muchos hexágonos Pues dan mucho Mucho brillo Y después El interior Es cada una De un color diferente Me gustaron Y ya os digo Que Como veis Es más o menos Un poco De tonalidad Por eso Me decido Pues ya os digo Por estos Por estos motivos Botellas Vamos a pintar Vamos a trabajar El cristal La he comprado Aunque lleva Estos sellos O estos dibujos O estos anagramas Ya la he utilizado En otras ocasiones Y ya os diré Como quitarlo Se quita muy fácil Y nos queda una botella Muy bonita Esta me ha costado 1,99 Es un cristal Bastante grueso Y ya os digo He hecho varias veces Esa botella Y queda súper chula Jabones Si compráis jabones Intentad que sean En color Veis Blanco O similar Que no sean De colores subidos Porque vamos a Utilizarlos Para hacer decupas En jabón Y este decupas Necesitamos que El jabón La base Sea blanca Lo más blanca O lo más clarita posible Para que podamos Poner la servilleta Mirad Este Es de otra compra Ahora lo quitaré Pero quería enseñaros Esta marca También es buena Y también es blanca Mirad Este es igual que este Pues fijaos Si ha subido el precio Mirad Este me costó 75 centimos Y estos me han costado 1,20 Madre mía Bueno Este lo aparto Que no es mío ¿Veis? Y tiene que ser Con estos colores Que podamos utilizarlo Para hacer decupas Que no sea oscuro Las servilletas No quedan bien Esto lo aparto Porque no es de esta compra Esa anterior Mirad Pintura acrílica Metalizada También Un botecito Porque nos interesa Tener este tipo De colorines Por los talleres En esta ocasión Yo suelo hacerla El gris Ya sabéis Mezclando blanco con negro Pero quería que tuviese Un poco de brillo Y en esta ocasión Encontré esta Que es metalizada Y la compré Me costó 1,99 Pegamento Instantáneo Lo utilizo para mis fofuchas Y para muchos trabajos De los que yo realizo Pero también A veces una caja Se me rompe Se me astilla O cualquier cosita Que tenga que unir Me gusta este pegamento Porque es rápido Es una gotita Y rápidamente pega Además Viene con pincel Cosa que os recomiendo Para los trabajos manuales Y también me compré Estos pinceles Son pinceles Para acrílicos Acuarela y témpera Son muy suaves Porque tienen Un material La verdad Es que muy muy suaves Como los que yo utilizo Solo que estos son Más pequeños Estaba intentando buscar Pero no tengo pegamento Para abrir Bueno pues lo rompo Y lo vemos No es nada caro Esto no son caros Estos pinceles Para la calidad Que tienen Me gustan muchísimo Los que yo tengo Los que os he enseñado O los que os iré enseñando En diferentes tutoriales Son igual que estos Mayores Pero de este material ¿Veis? Los he comprado así Porque estos biselados Nos dan mucho juego Para hacer según que cositas En el de cupas Y tienen Unos pelitos Súper súper suaves Pues compis Creo que aquí Hemos llegado ya Al final De mi compra Todo esto Es lo que he comprado Y todo esto Es lo que vamos a estar haciendo En este canal Vamos a hacer Cosas bonitas Cosas sencillas Que podamos vender Que podamos regalar Y que podamos sentirnos Orgullosas De haberlas hecho Con nuestras manitas Bueno pues Si os gusta este tipo de vídeos Dejádmelo en comentarios Porque a mí me encantan Enseñaros las compritas Y todo lo que voy Encontrando Al paso De las tiendas Porque también Os da a vosotras Mucha idea A veces no sabéis muy bien Si algo está bien Para según Qué técnicas Si algo os puede Resultar económico Si algo os puede Resultar interesante De esta forma Pues todas Nos apoyamos Y todas aprendemos Este ha sido mi tutorial Espero que te guste Espero que lo compartas Y bueno pues Gracias por estar Detrás de la pantalla Y por todo tu apoyo Y todo el cariño Feliz de compartir Este vídeo con vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Un beso amigas Chao